Hola, ¿qué tal? En este tutorial hablaremos un poco de técnicas de lectura. Tenemos cuatro tipos de lectura. En diagonal, primera impresión del texto, como rápida, textos y apuntes, subrayados y fichas de trabajo, reflexiva, lenta, resúmenes y esquemas, expresiva, voz alta, grabación en audio y corrección. Partes de un lector. Ojos para ver datos importantes, imágenes y palabras. Una mente curiosa para pensar las ideas de los libros. Una boca para leer con expresión como un narrador de historias. Orejas para escuchar lo que otros piensan. Manos para el cuidado de los libros y un corazón para añadir sentimiento a las historias. Como técnica de lectura, aquí tenemos cuatro, las que son más utilizadas. Seguir con el dedo, movimiento de la mano, movimiento en S de la mano y lectura de dos en dos líneas. Consejos. Asegúrate de que esa temática le gusta, de que solo por ser un determinado tema le va a llamar la atención. Intente que sea un libro fácil de leer, que no dé pereza, no muchas páginas, letra elegible y no demasiado pequeña. Le parecerá más interesante si es un libro que ha sido adaptado al cine. Aunque sea un poco superficial, elige un libro que sepa que le va a llamar la atención. Ya sea con su portada llamativa o la sinopsis. Se llama leer. Es la forma en la que la gente instala un nuevo software en su cerebro. Incentivar la lectura en los niños es ampliar sus horizontes.